Hola, buenos días a todos. Muy bien, aquí andamos terminando de ver los resultados de la última recogida de datos de la batería completa. Y hemos hecho un pequeño análisis de regresión para ver la información. ¿Cómo llevamos la línea de investigación del análisis de las cargas en preparación física, David? Pues muy bien, ahora ya en un rato me voy a poner a revisar el instrumental para mañana volver a recoger datos y que esté todo correcto. ¿Cuál es el próximo equipo con el que vamos a coger datos? Pues el próximo es un equipo de formación aquí en Cáceres. ¿Y qué prueba física le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar una prueba de condición de una capacidad aeróbica, una prueba de capacidad anaeróbica, varias pruebas de salto, de salto máximo y fuerza reactiva y vamos a también a pasar fuerza centripeta, que es la zona del core y agilidad. Muy bien, buenos días María. Hola Sergio, ¿qué tal? Estoy aquí preparando los dispositivos para mañana y nada, aquí en el ordenador estamos analizando los datos de los entrenos de ayer y bueno, intentando sacar también unos informes para el entrenador e intentar diseñar los siguientes entrenos con él, a ver qué tal si lo podemos hacer mejor con este equipo. Bueno, la línea de investigación del análisis de la carga en el entrenamiento y la competición, ¿cómo nos ha dado de resultado? Bueno, pues nos está dando datos bastante interesantes para el entrenador, porque bueno, le podemos dar un poco el feedback de cómo es la carga de sus entrenos y partidos y demás para poder organizar los microcircitos mejor. ¿Cuál es el próximo equipo que vamos a medir? Pues estamos midiendo un equipo en Liga EVA ahora, por lo pronto estamos en esto y bueno, sobre todo queremos investigar sobre equipos en balancetos femeninos o deportes femeninos para bueno, intentar ahí un poco tener más puntos de vista en este caso. Entonces, ¿tuvimos algún problema a la hora de colocar los dispositivos con los jugadores que eran tan grandes, con los chalecos? Bueno, los chalecos intentamos llevarnos los chalecos más grandes y bueno, sin ningún problema. Un problema mío para poner de los dispositivos sí que son muy altos, pero bueno, fácil. Perfecto María. Buenos días Jesús, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos con el análisis de los indicadores de rendimiento en diferentes deportes? Bueno, pues últimamente lo que estamos aplicando es básicamente el deporte de personas con discapacidad como novedad. Realmente nosotros utilizamos el análisis de rendimiento deportivo para todos los deportes, fundamentalmente de equipo, pero también deportes individuales. Y ahora estamos llevando también al mundo del deporte paralímpico, que está menos explorado. La verdad es que está resultando bastante bien, muy interesante y con resultados que sorprenden, porque son deportes a veces considerados minoritarios, pero que el deporte de rendimiento es similar al deporte de personas sin discapacidad. ¿Qué repercusión ha tenido la validación del procedimiento para poder coger datos observacionales? Pues ha sido bastante interesante, porque realmente muchas veces cuando nos ponemos a analizar lo que sería el sistema de categorías que se establece para los datos observacionales, los jueces, los observadores, los procedimientos de validación nunca quedan necesariamente claros. Nosotros hemos enfatizado mucho en cómo hacer para que eso quede claro y asegurar la calidad del dato y que todos los datos que se recogen son fiables y válidos para la investigación. Yo creo que está funcionando muy bien y encima lo estamos aplicando a diferentes contextos deportivos, que yo creo que es lo más importante, porque realmente se puede extender prácticamente cualquier moralidad. Yo creo que bien. Muy bien, compañero. Buenos días, Kiko. Buenos días. ¿Qué tal con la última patente? Pues aquí estamos rematando la documentación para presentar el registro de patentes y creo que la tenemos rematada y vamos a ver si no tenemos muchos problemas con la oficina de patentes y marcas, porque le hemos dado un montón de vueltas, no hay cosa parecida. Y bueno, como ves, este invento tiene que ver, como la mayoría de los que hacemos en el grupo, con la facilitación de actividades acrobáticas. En este caso es para aumentar la capacidad de salto, el tiempo de vuelo y es aplastas las piezas, las dos piezas con los muelles tensas y al saltar sobre él desactivas esa pestaña y entonces los muelles actúan. Es como un maletín, va de este tamaño más o menos la idea y tú lo llevas como un maletín, lo colocas en el suelo o lo colocas en cualquier dispositivo, salta sobre él, que multiplica tu capacidad de salto y ahora se puede emplear desde el punto de vista acrobático para espectáculos, incluso para baloncesto, para machacar canastas, es mejorar la capacidad de salto de alguien en vez de a través de mejorar la fuerza de sus piernas, proyectándolo con un muelle, con unos resortes. ¿Seguimos siendo los investigadores con más patentes de la Universidad de Extremadura? De momento que yo sepa, con mucha diferencia. Seguimos, estamos ya cerca de las 30 patentes. Si salen a prueba las que tenemos, las tres que tenemos pendientes de aprobación y estas dos últimas que vamos a presentar, ya separaremos las 30 patentes. Las ideas son y siguen siendo muy creativas. ¿Hemos conseguido ya que alguien nos esté comprando a través de la spin-off? Tenemos gente interesada, tenemos gente interesada, pero no acabamos de cerrar ningún acuerdo comercial importante. Creo que vamos demasiado por delante de las necesidades. Estamos dando soluciones a necesidades que la gente todavía no identifica. Bueno, seguimos trabajando. Seguimos trabajando y seguimos innovando, que es lo que tenemos. Va a terminar de rellenar los papeles. Venga, gracias. Gracias, Kiko. Buenos días, Martín. Buenos días. ¿Qué tal la recogida de datos con el equipo de parálisis en fútbol cerebral? Bastante bien. Este año ya habíamos empezado a recoger nuevamente la temporada con los GPS y salen datos muy curiosos. Por ejemplo, entre uno de los datos bastante importantes es que no existe diferencia entre la clase 1 y la clase 2. Sin embargo, con la clase 3, que es la que los jugadores que tienen menos capacidad de funcionar, se nota que hay bastante diferencia. ¿Los jugadores con parálisis cerebral son receptivos a realizar estudios de los indicadores de carga? Están bastante interesados en ello, tanto organismos públicos ya que se están preocupando por ello como privados. Por ejemplo, la federación ya se ha puesto otra vez nuevamente en contacto con nosotros para intentar que volvamos a monotrizar a los jugadores. ¿Seguimos trabajando con la selección extremeña? Sí, nuevamente seguiremos. Bueno, pues a ver si en el próximo campeonato nos dejan colocar los aparatos y tenemos buenos resultados. Sería interesante. Muy bien, gracias Martín. Vayamos a hacer la investigación con los ginastros, ¿dónde podemos colocar los aparatos? En el TFG de Geray lo hicimos en el Airtrack, pero el Airtrack lo pusimos con el fondo gris para que la toma de la imagen quedara el fondo uniforme. Pero vamos, depende del aparato que vayamos a hacer, si no tienen apoyos con el tronco ni nada, pues se le puede poner donde se le pone siempre, en la espalda. Lo que pasa es que si van a rodar sobre el aparato, pues entonces ya está. Sí, con el anex se lo coloque mejor. Entonces depende del aparato, del elemento que vayamos a trabajar, en qué aparato, pues ya. Las líneas estas, que tenemos que comentar lo de la pedagogía que están trabajando en Badajoz y eso. Sí, ahora mismo las dos grandes líneas de nuestro grupo están ahora mismo muy bien controladas. Porque la línea de pedagogía deportiva, que la están desarrollando los compañeros en Badajoz, tenemos muy bien con investigaciones que se están desarrollando ahora mismo con tesis doctorales. El control de lo que serían los diferentes métodos de enseñanza, estamos utilizando ahora muchas variables. Ya no solo los indicadores de carga, como están haciendo la inmensa mayoría de los muchachos con sus tesis doctorales, sino que también hemos incluido variables psicológicas y de aprendizaje deportivo. Entonces esas tesis doctorales están teniendo muy buen resultado. Y luego también con SEBA está muy bien la línea de la intervención del entrenador y los tópicos del entrenador. Que también ahora mismo hay un par de estudiantes que están muy interesados en esa línea del desarrollo de ese tópico. Y luego en cuanto al análisis del rendimiento, pues casi todos los chavales están ahora mismo trabajando con tópicos del análisis del rendimiento. Bien ya sea con indicadores de carga o bien sea ya con datos objetivos técnicos tácticos para poder medirlos. Y la compaginabilidad de los diferentes métodos nos está dando un gran resultado. Oye, ¿qué tal esa nueva línea de investigación del análisis de las actividades expresivas, escénicas? Sí, sí, sí. La tesis de Raquel y la tesis de Seba de Murcia es muy buena porque se están centrando en aspectos más artísticos, más creativos. Y es justo lo que le faltaba a este análisis que tenemos aquí también cerrado y también desarrollado para ampliarlo a actividades más complicadas. Hay una gran complementariedad de instrumentos para poder realizar ese tipo de investigaciones. Sí, sí, sí. Hombre, si además del análisis que estamos haciendo con ellos, que es un análisis al margen de la recogida de datos cuantitativos típica, que es lo que solemos hacer con el instrumental, si además le metemos el instrumental y complementamos los datos que tenemos por un lado con lo que está aconteciendo sobre el escenario con registros inerciales, entonces ya sí que nos ponemos punteros, innovadores al máximo. Evolucionamos un paso más incluyendo nuevos elementos o una nueva línea de investigación trabajando con la arte escénica. Más opciones. Buscando el rendimiento en la arte escénica. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, ha sido un placer. Estas son las antenas Nueva Jesús de radiofrecuencia y lo primero que tenemos que hacer es instalarlas. Las colocamos, con esto generamos una disposición de satélites, sustituimos la disposición de satélites por ocho dispositivos que permiten la localización de los jugadores en el terreno de juego de manera perfecta. Y una vez colocada la antena, ya le colocamos lo que sería la batería para poder hacer la conexión. Y ahora tenemos que montar ocho antenas en cualquier espacio y ya sabemos en cualquier momento dónde están los jugadores, a qué velocidad se mueven, a qué intensidad se mueven, por qué zonas del campo, la interacción que tienen entre cada uno. Es fantástico para registro indoor. La verdad es que es un avance bastante bueno, señor. Es la tecnología más avanzada que hay ahora mismo a nivel mundial. Fantástico.